Hola, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y estaremos leyendo los versículos desde el 19 hasta el 28 bajo el título Testimonio de Juan el Bautista. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este bello día. Gracias por tu presencia. Gracias por permitirnos una vez más, Señor, estar aquí leyendo, estudiando tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús que ahora tú, Señor, me uses, Dios mío, para transmitir tu palabra a tu pueblo, Señor. Pon palabras en mi boca, dame sabiduría, revelación a través de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Así que leemos Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 19. Dice así. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú, el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Gloria sea al Señor. Bueno, y aquí vemos cómo en este evangelio, según San Juan, se salta toda esa parte que en otros evangelios nos narra con más detalles de la niñez de Jesús, del nacimiento de Juan, del nacimiento de Jesús. Toda esta parte el apóstol Juan la omite porque nuevamente vemos cómo él está haciendo énfasis, no tanto en las cosas que ocurrieron en el orden natural, sino en lo que estaba ocurriendo en el orden espiritual. Y es que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a la tierra cumpliendo las profecías que estaban escritas acerca de él. Sin embargo, vemos que no solamente estaba escrito acerca de Jesús, el Cristo, el Salvador que habría de venir al mundo, sino que estaba escrito que iba a haber una voz en el desierto que iba a venir delante de él. Y aquí hace referencia, Juan, a una profecía que está en Isaías, capítulo 40, verso 3. Y quiero leerla porque realmente es importante para estudiar este pasaje. Y dice así la profecía. Y aquí vemos una cosa tremenda y es que aquí en el libro de Isaías, cuando habla de esta voz que clama en el desierto y que dice preparar camino a Jehová y luego aquí Juan el Bautista dice que él está preparando el camino para uno que viene después que él, uno que es mayor que él, del cual él no es digno de desatar la correa de su calzado. Él estaba diciendo que Jesucristo es Jehová, es decir, que Jesucristo es Dios. Y esto es algo bien clave para poder entender la naturaleza divina de Jesucristo, porque hay personas que ven a Jesucristo como un hombre, como un ungido. Sin embargo, aquí en este paralelismo y en esta cita podemos ver que evidentemente Jesucristo es Dios hecho hombre. Otra cosa muy bonita aquí que veo en este pasaje es la humildad tan grande de Juan. Dice que los fariseos cuando se enteraron de que Juan estaba bautizando en el Jordán, enviaron a estos levitas, enviaron a estas personas a preguntarle por su identidad. Y es que la identidad tiene mucho que ver con la autoridad. En otras palabras le estaban diciendo quién eres tú para hacer eso que estás haciendo, porque tú no eres parte de nosotros. Es decir, Juan el Bautista estaba haciendo una actividad espiritual, le estaba bautizando a las personas sin él ser miembro de los fariseos. Aunque sí realmente Juan el Bautista era hijo de Zacarías, que era un sacerdote. Recordemos que en otros evangelios nos cuenta que Zacarías era de la tribu de Leví y era uno de los sumos sacerdotes que le tocó ministrar en el año en que el ángel se le apareció para anunciarle el nacimiento precisamente de Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista no hace referencia a esa descendencia que tenía. Él podía haber dicho yo soy el hijo de Zacarías, el sacerdote. Yo soy de la tribu de Leví. Él no dijo nada de eso, ni hizo referencia a nada de eso, sino que Juan el Bautista se identifica con esta profecía. Él dice yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, sino que yo soy una voz que clama en el desierto. Y esto es algo muy tremendo. Cómo él prefiere identificarse con su llamado espiritual que con su descendencia carnal. Y esto es algo que también nosotros debemos hacer. Puede ser que nosotros vengamos de cierta familia, de cierta tradición familiar, pero Dios quiera que nosotros nos identifiquemos más con nuestro rol, con nuestro llamado espiritual, que con lo que seamos en la carne o de donde vengamos en la carne. Otra cosa tremenda es que él constantemente niega todo lo que dicen. Él dice que él no es profeta. Él dice que él no es el Cristo. Es decir, que no está reclamando una identidad. No está reclamando un reconocimiento, sino que él está enfocado en cumplir la función que Dios le dio. Y esto es algo también que vale mucho recalcar. Porque hoy en día vemos que muchas personas están muy enfocadas solamente en ser conocidos, en que las personas sepan quién yo soy, en que todo el mundo me conozca. Sin embargo, en Juan el Bautista vemos esta humildad tan grande que él no le interesaba que las personas pusieran los ojos en él, aunque él estaba cumpliendo una función importante. Él quería que las personas pusieran los ojos en Jesús. Él estaba menguando para que la atención no fuera sobre él, sino sobre Jesús. Y eso es algo que también debemos aprender de Juan el Bautista, este gran profeta del cual Jesús luego dijera que es el profeta más grande que se ha levantado en la tierra, aunque no hizo ningún milagro. Pero aquí vemos su gran humildad, su enfoque completamente en su labor, en su llamado. Y así también debemos ser nosotros. Debemos estar más preocupados en hacer lo que tenemos que hacer y no en que la gente nos mire, nos reconozca quiénes somos. Cosa difícil en estos tiempos donde el mundo nos incita a lo contrario. El mundo nos incita todo el tiempo a que nos hagamos de un nombre, a que las personas nos conozcan. Y a veces por tal de hacer eso, nos desenfocamos del llamado de Dios. Así que hoy el Señor nos está diciendo que nos enfoquemos en el llamado, que nos enfoquemos en la labor, en la función que Él nos ha dado y que hagamos que todos los ojos recaigan sobre Jesús, el Salvador, y no sobre nosotros mismos. Y lo tercero que quiero recalcar aquí es que Juan el Bautista entendía muy bien quién él era y entendía muy bien quién él no era. Él sabía que él tenía una función especial, pero él sabía que él no era el Cristo. Él sabía que aunque él tenía que comenzar su ministerio antes que el Cristo, el Cristo iba a venir después de él y que se iba a llevar toda la gloria. Él sabía lo que le tocaba hacer por revelación y aceptó esa función, aceptó ese papel, ese llamado de Dios y él encontró en las escrituras su propio llamado. Y esto es algo sorprendente porque cuando Isaías estaba escribiendo esta profecía en ningún momento él mencionó que esa voz que clamaba en el desierto iba a ser un hombre llamado Juan. Sin embargo, por revelación del Espíritu Santo, Juan tuvo que leer esta escritura y entender que él era llamado a hacer esta función. Él era llamado a ser la voz que clamaba en el desierto para preparar el camino en el Señor. Y por eso es que debemos escudriñar las escrituras, entre otras cosas porque cuando nosotros escudriñamos las escrituras vamos a encontrar pasajes en los cuales nos vamos a sentir identificados, en los cuales vamos a entender que esos pasajes fueron escritos para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Lo mismo vamos a ver después que Jesús hacía. Jesús pudo identificar en las escrituras de otros autores el llamado y las palabras que estaban escritas para él, para él poder cumplir su propósito. Quiere decir que una persona que no escudriña las escrituras nunca va a encontrar su propósito y su llamado porque es a través de las escrituras que el Espíritu Santo nos va a decir eso está escrito para ti, esa persona eres tú. Y aunque no diga nombre ni diga apellido, nosotros lo vamos a sentir en el Espíritu y vamos a poder actuar y vamos a podernos enfocar en esa función y en esa labor que Dios tiene para ti y para mí. Muchas personas se preguntan, pero ¿cuál es mi llamado? ¿cuál es mi propósito? Dios te lo va a mostrar y te lo va a revelar a través de las escrituras por medio de su Santo Espíritu. Si le buscas en oración, si te consagras, si te santificas. Cuando no sabemos cuál es nuestro llamado, suele ser porque estamos enfocados en las cosas terrenales más que en las espirituales. Pero cuando ponemos los ojos en Jesús, cuando rechazamos el pecado y le buscamos de todo corazón, pues a través de la Biblia vamos a entender cuál es el llamado específico que tú y yo tenemos. Si tú estás en esta situación que no has encontrado cuál es tu función, cuál es tu llamado y tal vez quieres brillar, tal vez quieres pararte en la plataforma de tu iglesia para que las personas te miren cuando lo importante no es eso, lo importante es hacer aquello para lo cual tú naciste, para lo cual Dios te creó y cuando lo hagas vas a sentir toda la satisfacción del mundo, te vas a sentir muy feliz y Jesús es el que se va a llevar la gloria. Si tú estás luchando con esto, yo te invito a orar, quiero orar por ti en esta hora y quiero bendecirte, quiero pedirle al Señor que te ayude a encontrar ese llamado en las escrituras, pero tú tienes que hacer tu parte, tienes que consagrarte como eso es Juan el Bautista, tienes que buscar al Señor, tienes que leer la palabra y así lo vas a poder encontrar, el Señor te lo va a revelar, el más interesado en que tú cumplas aquello por lo cual has nacido es el mismo Dios, así que Él te lo quiere revelar, pero tienes que sintonizarte, porque a veces nosotros estamos sintonizados con otras cosas y por eso no podemos encontrar cuál es nuestro llamado. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, gracias por todo lo que hemos aprendido hoy Señor a través de estas escrituras Señor, qué ejemplo tan grande para nosotros es Juan el Bautista Señor, cuánta humildad Señor, él pudo reconocer quién era y pudo reconocer quién no era, yo te pido por esta persona Señor que ahora me mira, que me escucha, tal vez está luchando porque no sabe cuál es su llamado, cuál es su propósito, no sabe quién es y quién no es en tu reino Señor y por eso puede estar desperdiciando su fuerza, su energía o puede estar frustrándose Señor por cosas que tú no quieres que haga Señor. Yo te pido que tú le ayudes Señor a consagrarse, que le ayudes a buscarte día y noche y leer las escrituras Señor y que a través de tu palabra tú les reveles Señor cuál es el llamado y cuál es el propósito que tú tienes para su vida. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga mucho. Espero que después de esta palabra puedas enfocarte más en tu llamado como hizo Juan el Bautista y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para seguir estudiando la palabra del Señor. Chao.